Por favor, vuelve a mí, mi corazón sangra de amor. Todos me preguntan por qué paro triste, borracho y perdido en todas las cantinas. Hasta yo dormiendo contigo me sueño. Tienes que volver pronto a curar la herida, que dejaste abierto aquí en mi alma. Que dejaste abierto aquí en mi pecho. Si te han contado lo que estuve tomando, fue por la desdicha de haberte querido. Fue por la desgracia de haberte amado. Si hay perdón en el cielo y justicia en la tierra, porque no escuchas mis plegarías. Y regresas a mi lado, que perdonen el cielo y justicia en la tierra, porque no escuchas mis plegarías. Y regresas a mi lado. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.